hola amigos bienvenidos estamos en battlefield battlefield renovación bueno vamos al lío nos dirigimos a una instalación de investigación agrícola en egipto clave para mitigar el hambre mundial los rusos la controlan y nuestros líderes no lo aceptan asegurar la instalación y eliminada cualquier enemigo permaneced unidos y expulsaremos a los rusos queréis que vuestras familias coman recuperar la instalación que se despega del Tendremos que asegurar la zona sector a sector, capturando los objetivos y obligada a los rusos a retirarse, necesito recargar, granada lanzada Si no, osea me dispara con la humo, en el humo tío Estamos asegurando, Alfa 2 ¡Lanzando granada! Joder, venga ya tío, que casualidad macho, ha sido, venga veis 2 segundos más rápido y Zaja Buenas Vuestras puertas han asegurado Alfa 2 Y no lo ven chaval Cero Aquí ha habido algo raro No hay No hay nadie ha visto No hay nadie ha visto Y me pega el petardazo tío, yo es que no lo entiendo Que cabrito, lo ha disparado cuando estaba en... Pero macho, como pueden hacer eso Pero macho, como pueden hacer eso He disparado un proyección de detonación aérea Pero... Tío, y aun disparando la proyección aérea no moría Ojo, chaval, no me lo puedo creer macho Y este que no me ha salvado ¡Zaja! ¡Sí, tío! ¡No! No hay nadie que... ¡Ya la gente que no está volviendo! ¡No! ¡No hay nadie que se volviendo! ¡No hay nadie que se volviendo! Objetivo perdido, tenemos que tomarlo de nuevo Obligado Inneutralizado Las fuerzas alianas han gastado bastantes recursos ¡Ajá, por allí, Única! ¡Ojo! ¡Nos están machacando! ¿Qué dices, tío? ¡Nos están machacando, tío! ¡Aquí, a vos! ¡Aquí, a vos! ¡Uy, chaval! Alpha 1, ahora está controlado por el enemigo ¡Mierda! 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 ¡No! 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 La zona está despejada. ¡Estamos neutralizados! ¡Estamos sufriendo vacas! ¡Hemos capturado todos los objetivos! ¡El sector es nuestro! ¡Luis a los rusos! ¡Tidencialidad! ¡Mordinales a orden! Tienes, tienes! Las tropas rusas han preparado aquí sus defensas. Tendremos que luchar para tomar el sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Pues te he reventado la cabeza. ¡Maldita sea! Te voy a reventar ya la cabeza. Todavía tenemos tiempo. Pero nuestras fuerzas están sufriendo muchas bajas. ¡Vamos, ellos! ¡Lleva! ¡Soldado batido! Buena, compi. Gracias. ¡Soldado enemigo! Hay tropas aliadas dirigiéndose a Brago 1. ¡Costil! Es cuando. Joder, ¿cómo disparan, chaval? Pero si el mío tienes que estar apretando, si no... ¡Necesito un transporte! ¡Ya! ¡Enemigo detectado! ¡Al noroeste! ¡Tenemos tropas yendo hacia Bravo 1! ¡Uff! ¡Complicadísimo, chaval! Y este... ¡Necesito que envíen un Ranger aquí ahora mismo! ¡No! ¡Soldado lo matido! ¡Soldado lo matido! ¡Necesito hasta! ¡Han derribado a uno de los nuestros! ¡Mantengan su distancia, de seguro! ¡Tengo que recargar! ¡No! 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 ¡Mantengan su distancia, de seguro! ¡Tengo que recargar! ¡Sufrimos bajas! ¡Sufrimos bajas! ¡Arriado derribado! ¡Venga por mí! ¡El enemigo ha asegurado un objetivo! ¡Enemigo! ¡Punto 30 grados! ¡Punto 10 metros de distancia! ¡No! ¡Frimos bajas! ¡No! 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 ¡Veiculo enemigo localizado! ¡1 a 70 grados! ¡Resporte enemigo! ¡Cuidado! ¡Le han dado a uno! ¡Hay un enemigo cerca! ¡No voy a dejar de morir! ¡Aaah! ¡Dirigiéndose a Bravo 1! ¿Que nos ha matado, niño? Estamos los tres fastidiados, ¿no? ¿Pero por qué nos ha matado, tío? ¡Este vehiculo es una trampa mortal! ¡Aaah! Granada lanzada! ¡No voy a dejar de morir! ¡Ven sacado! ¡Yo, por esto, metro de mi posición! ¡Estoy descargando! ¡No me voy! ¡Aquí puede haber problemas! ¡Alnoreste! ¡Han tomado el control de un objetivo! ¡Han tomado el control de un objetivo! Joder, es que esto es una trampa mortal. Esto es una trampa pero mortal. ¡Venga ya, tío! ¿Cómo me ha podido ver tan rápido, macho? ¡Venga ya, tío! ¡30 tiros y te recuperas la vida como si no hubiera pasado nada, macho! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Suscríbete! ¡Pero por qué te ha pasado! no hemos logrado ningún avance significativo en el sector pero que dices si te metió 80 tiros a la cabeza joder que asco tío es complicadisimo venga ya tío anda ¿como te llamas? hendil joven macho nuestros recursos están en las últimas no podremos aguantar mucho más el combate ahora mismo objetivo capturado y asegurado marco usted que enemigo 40 grados a 90 metros de aquí un enemigo solitario enemigo en mi marca 120 grados a 90 metros de aquí enemigo detectado las fuerzas enemigas han capturado un objetivo enemigo en mi marca 100 grados a 90 metros de tu posición tenemos trozo haciendo hacia bravo 1 que buena es que buena esa tío es complicado tío porque nooo 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 nooo